Bueno amigos, hoy en la sección Esto lo hago yo, Douglas Candelario nos muestra unos jardines interiores realizados en platos perfectos para oficinas. Veamos. Muy buenos días amigos y bienvenidos a esta sucesión. Aquí vuelvo y aprovecho para mandarles saludos a la gente de Guapa América porque estamos llegando como un trueno allá a todos los estados del sur y a un montón de gente más que nos está escribiendo y mandándonos e-mails. Así que saludo a todos ellos, a todos los puertorriqueños que echan de menos su islita, pues aquí estamos para mantenerlos al día de lo que está pasando aquí. Este es mi libro, Tu Jardín Interior, un libro que es no necesariamente sobre plantas, uno de los libros que gracias a Dios más se está vendiendo en Puerto Rico y estoy contento doblemente porque me busco un pesito y en adición a eso pues llevo un mensaje de superación, de autoestima, de autogestión, así que lo consiguen en Bordes, en Grandes y toda esta gente. Pero además de Tu Jardín Interior, yo quiero hablar de este jardín interior que está aquí. Mira qué interesante está eso. Esto es un jardín interior en un plato. Mira qué chévere. Aquí usted tiene crotones, caladio, cheflera, anturio y marginata colorama que es esta que está por aquí. Además de esta, rábanos. Estos jardines en los platos, yo les he venido mencionando hace tiempo que a veces cuando regalamos en época de secretaria que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ahora como que viene la semana de la tierra y todas estas cositas son ocasiones buenas para regalar cosas como esta que son bastante durables, duran muchísimo en nuestras oficinas. A veces le mandamos un arreglito como este a alguna persona y pasan dos o tres meses antes que se muera una matita de esta. Y usted no pierde el arreglo porque usted puede reemplazarse. Echamos esta cheflera, pues le ponen otra, pero esto dura muchísimo. A veces hay arreglitos de estos que nos pueden durar hasta uno o dos años dentro de una oficina porque están adaptados a ese cambio en baja intensidad de luz. Se siembran primero las plantas más altas. Nosotros sembramos primero el anturio en este caso. Y después a partir del anturio, pues empezamos a ponerle las coloramas por aquí. Le metemos un musguito para tapar la tierra. Abajo le echamos un poquito de gravilla para que drene bien. Una cheflera por aquí. El caladio como elemento focal aquí abajo. Esto lo hace Luis, que es un general aquí en planta de caparra. Gracias a Tere y a esa gente que nos deja venir aquí. Y el rabanito este que tenemos en esta ocasión. De igual modo se pueden hacer para exteriores. El de exteriores se lo voy a enseñar ya mismo. Así que nos vemos la próxima semana, amigos.